Cambiamos, discúlpenme la información, no hemos empezado con música, pero acaban de incautar 1.200 kilos de marihuana en misiones. Ahí en Nogar Poman, ahí en Nogar Poman están agarrando 1.200 kilos, 700 kilos, 100 kilos. ¿Hay alguien haciendo méritos quizás? ¿Un jefe nuevo? ¿Algo? Estamos comunicados ya con el jefe de la división Drogas Peligrosas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero bien, nos saluda. ¿Cómo le va? Pero bien. No, cuenta, está el pano este año. ¿Cómo venimos? Este año lo tenemos. La verdad que ya me da un poco de cosa. Estos son unos boludos, dejan todo descuidado. A mí me da cosa. Ya ni tengo que investigar. Voy por la ruta y los veo ahí, los panes. Le iba a preguntar al comisario, ¿y estos cómo los encontró? Es que no los encontré, me tropiezo con ellos. No es que ando investigando, que la gente me hace un dato en la frontera, nada. Los llevan ahí descubierto arriba de un auto. Pero el año pasado usted habrá salido 3, 4 veces. En lo que va del año ya salió 6 y todo con tonelada, tonelada y media, 3 toneladas, 2 toneladas. Bueno, acá no es tanto, son 500 kilos, tampoco exageremos. No, eran 1.200 kilos. Ah, bueno, la prensa suele tergiversar estas cosas, usted sabe cómo es. La mitad no sirve. Hemos bautizado... ¿Cómo la mitad no sirve? Ah, pues la mitad tiene muchas semillas, ¿viste? Se ha mezclado con cosas raras. No, no, no va. Ok, pero escúcheme, ¿la probaron cómo ahora? Ah, bueno, tenemos un personal encargado que arma y fuma y prueba y dice esto, eso es una mierda. Y me lo puede pasar el técnico que... ¿Tito? ¿Tito? ¿Hola? Para mí dijo Nito. ¿Hola? Sí. Sí, me cuenta, por favor. Perdón, en Perolín lo saluda. ¿Me cuenta cómo hizo lo de... cómo descubrió si era bueno o malo? ¿Hola? Bueno, mirá, eh... Respondé, Nito. Para que me estén te boludo. No, eh... nosotros estamos... ¿Pero probó el bueno o probó el malo? Creo que es buenísimo esto. Te tira para arriba aquí. ¿Cómo es? Por ejemplo, en boca, ¿cómo se presenta? Y tiene un... tiene un gusto natural esto que es pinito, pinito puro. ¿Así lo calificandos? Sí, pinito puro. Con un dejo de... de que... Y te deja del horto, Marcelo. Está todo un hombre. ¿Qué pasa? Porque me tenteo, boludo. No, no sé. ¿Es el primero? ¿Me tenteo? ¿Cómo me dijo que llamaba? Tito. Tito. ¿Me entiendes? ¿Y tú de qué se ríe? ¿Por qué usted me dijo que era malo? Que la mitad la tiraban por malo. Sí, bueno, la mitad la tiraban, pero la mitad es buenísimo. Entonces le quedaron 500, me dijo. No, 300. ¿Cómo 300? No, eran 500, 200 malos, 300 buenos. Ah, 300 kilos buenos. Perfecto. Le decía que bautizamos el operativo. Le iba a decir, no tenía el nombre del operativo porque fue hace horas, nomás a las 9.29. Se llama, como estando en misiones, ¿no? Yerba verde, valga la redundancia. Todo ese es el título del operativo. Así se llama yerba... Valga la redundancia. Valga la redundancia es importante, ponerlo, porque si no quedamos como unos boludos, que no sabemos manejar el idioma. Eh, hay tres detenidos. No, ¿qué detenidos? ¿Por qué? ¿Y por qué no agarró tres? ¿Por 500 kilos de morondanga? Pero no vamos a llegar detenidos por 300 kilos de morondanga, lo mandé de vuelta para que se vayan. Pero más allá de los 300 buenos. No, no, 200 buenos y 300 malos, habíamos dicho eso. No me confundan, no me tergiverse, percolino. Y los medios siempre hacen lo mismo. Como al final uno se desloma, asentando con la droga. La verdad que ustedes están por ascender, comisario, me imagino, porque... Usted debería ser general ya. ¿Cuánto agarró en lo que va del año ya? Qué sé yo, 20, 30 kilos, digamos. ¿Cómo 20, 30 kilos? Sí, porque bueno, después hay que limpiarlo de polvo y paja y no nos queda tanto, en realidad. ¿Cuánto le queda? Qué sé yo, dos fasos, como mucho. ¿Dos fasos? Sí, de los chiquitos. De 1.200 kilos de marihuana, ¿te reduce a dos fasos? ¿A qué finis? ¿Es fino? Es que se conoce como pene de bebé. Es chiquito. Es chiquito, ché. No sé si me piensas. Yo no entiendo. ¿Y los traficantes por qué se arriesgan a andar exhibiéndose con semejantes cantidades de cosas, cuando en realidad tienen dos, como dijo, cigarrillitos, como dijo... Sí, pene de bebé. Le gusta el peligro de la puente. Se mandan la parte. Quieren con las camionetas llenas de cosas para mandarse la parte ante otros narcotraficantes. Mira, todo lo que entro, mira lo que entro. Pero ellos saben, no son giles. Y nosotros también sabemos. Claro, claro, claro. Bueno, los felicito, comisario. La verdad que está incautando a los locos, está salvando a toda la gente de este flagelo. Sí, una cosa impresionante. Un abrazo, eh. Tito, ahí voy. Dale, vení. Qué increíble ahora. Algo está pasando. No puede ser que de golpe no incautan a nadie. Una vez por semana, 1.200 kilos, 3.000 kilos de merca, 200 kilos de esto, 700 kilos de aquello. Quizás es lo mismo que siempre, nada más que ahora nos están informando. Es raro, es raro. De cualquiera de las dos formas raro. Sí. Como yo no juro. Exclusivo pirata cual es.